Claro que a nuestros agricultores y ganaderos les sobran motivos para manifestarse, pero es que aquí en Castilla y León, aún más, después de soportar años de desidia del de la peineta, 10.000 cierres de explotaciones, tienen su haber, entregó la joya de la corona, la gestión de la Consejería de Agricultura a la extrema derecha, y vemos cosas que jamás pensamos ver, hemos llegado a ver, a ganaderos asaltándose desde la Junta de Castilla y León en Salamanca. En Castilla y León no tienen quien les defienda. Con un mañeco dedicado a lloriquear, a poner pucheritos de continuo al Gobierno de España, mientras no aporta una sola iniciativa. El Gobierno de España ha puesto en Castilla y León 500 millones de euros en ayudas directas. ¿Cuánto han puesto ustedes? Cero. ¿No les da vergüenza? Comprometase hoy aquí. No me salgan con trampas. Somos hijos y nietos del sector. Venimos aquí a aportar soluciones. Comprometase a una partida con recursos propios de 150 millones de euros. ¿Cuánto le ha dado el campo a la derecha? Sé que poquito le han revuelto ustedes.